A partir de hoy, los docentes del Departamento de Arauca tuvieron que elaborar desde sus viviendas virtualmente. Los directivos de las unidades educativas serán los que coordinan la jornada de trabajo. La Secretaría de Educación Departamental de Arauca tomó la decisión de que los docentes deben de trabajar desde sus viviendas para evitar las aglomeraciones en las diferentes instituciones educativas. Sí, claro, ya con la circular 21 que se emitió ayer en la tarde, pues de acuerdo también a las solicitudes que ha hecho FECODE y también los mismos Secretarios de Educación Departamental de todo el país, se dieron ya unas directrices mucho más claras. En estos tres días que transcurrieron, pues se supone que los docentes estaban preparando el trabajo, o sea, organizándose cómo iban a trabajar la siguiente semana para tener en cuenta que después del 20, cuando ya se reinicien clases y teniendo en cuenta también que no va a haber la asistencia de los estudiantes a una de las instituciones, deben tener ya todo planeado para que se puedan distribuir las actividades y los estudiantes pues vayan adelantando sus trabajos y su formación académica. Eso se va a hacer a partir de ahora desde las casas, eso no implica que van a ser vacaciones, que los directivos docentes pues tienen que hacer un seguimiento, ir recolectando la información y también irla transmitiendo a la Secretaría de Educación en el momento que se le haga el requerimiento. El Secretario de Educación Departamental de Arauca, William Arevalo, manifestó que los rectores son los que coordinan con los maestros. Sí, claro, para eso tenían estos tres días, para que ellos coordinaran el trabajo que van a hacer y a partir de ahora deben estar en sus casas todo el personal de las instituciones educativas. Eso lo deben coordinar, lo importante es recordarle a los directivos docentes que deben crear canales de comunicación precisos y sobre todo oportunos para que ellos reciban y entreguen la información que requiere la comunidad educativa. Entonces, para evitar concentración, entonces lo más importante es eso y poderle dar como funcionamiento al trabajo que van a hacer los docentes y todo el personal que está en la institución. Entonces, para que no vayan a haber inconvenientes, que los estudiantes no tengan acceso a la información, deben crear esos canales directos. Los directivos deben organizar la jornada con los docentes según la jornada que tenga la institución educativa. Sí, claro, eso ya está dentro de la autonomía escolar para que organicen la jornada. Lo importante es que durante su jornada de trabajo, que estén entre el trabajo, deben estar atentos a cualquier llamado, o sea, a estar en jornada de trabajo, pero en sus hogares. Entonces, eso no es a descansar, sino para que dediquen a las actividades que deben, que normalmente se hacen en las instituciones de planeación y que ellos estén igual cuando se reinicie, pues deben estar recibiendo la información de los estudiantes, revisando y obviamente dando oportunas respuestas. A partir de hoy, los docentes del Departamento de Arauca trabajan virtualmente con los demás maestros de la unidad educativa a la cual pertenecen.